La tarde de ayer fue agredido un docente universitario del ITM al parecer por presuntas denuncias de acoso sexual por parte de algunas estudiantes, además quemaron sus pertenencias. Liliana Castaño, ¿qué dicen las directivas de esta institución? Muy buenas tardes. Catalina y televidentes, muy buenas tardes. Frente a los hechos ocurridos ayer en el ITM, la institución aseguró que hasta el momento no hay ninguna denuncia oficial de presunto acoso sexual de este docente contra alguna estudiante. Al parecer personas encapuchadas y estudiantes habrían ingresado al salón donde se encontraba el docente y le prendieron fuego a sus pertenencias y posteriormente lo agredieron. Un grupo de personas que hicieron actos vandálicos contra las instalaciones, esto es rayado de paredes e intervención en algunas zonas internas de la institución. Como hecho seguido, se dio la intervención también por este grupo de personas en una de las aulas de la institución buscando a un profesor y atacándolo. Lo atacaron, violentaron su integridad física y esto bajo el argumento de que era un profesor acosador. El docente lleva cinco años en la institución y no tiene denuncia formal por acoso. Los estudiantes aseguran que sienten desconfianza de las directivas y que no son claras las rutas de atención para este tipo de casos. Empezando a revictimizar a la estudiante, diciendo que es que las cámaras hablan de unos hechos objetivos y que no concuerdan con lo que la estudiante está diciendo. Y eso genera también, empieza a generar unas reacciones negativas en las estudiantes. Según la vicerrectoría, este año han activado la ruta de atención en ocho casos de vulneración de derechos o acoso sexual, pero ninguno relacionado con docentes. En esta institución también hay noticias buenas. Reciben la séptima patente por una invención de un dispositivo de fibra óptica que permite mejorar el acceso y la velocidad del Internet. El dispositivo fue desarrollado entre el ITM y la Universidad Nacional. Recibió la patente de invención por la Superintendencia de Industria y Comercio. Se trata del desarrollo de fibra óptica que permite aumentar la velocidad del Internet. La posibilidad de tener en las comunicaciones, se llaman autopistas de las comunicaciones, y la idea es tener no solamente una, como es la que en este momento está ocurriendo, que son las fibras que actualmente se despliegan a nivel mundial y a nivel ya de las grandes ciudades, sino que también se puedan tener en esa misma fibra no solamente una autopista, sino varias de ellas. Este dispositivo ayudará a tener mayor flujo de datos, lo que podría beneficiar a las empresas de telecomunicaciones. Eso va a permitir que las empresas de telecomunicaciones puedan satisfacer esa necesidad, puedan mandar la información y las personas no vayan a tener una latencia en su servicio, no se les vaya a congelar la videollamada. El ITM espera buscar posibles clientes que compren el producto. Esta es la séptima patente que recibe la institución. La institución universitaria aseguró que se viene trabajando en diferentes proyectos y propuestas para mantener la calma en la institución. Liliana Castaño, Hora 3 de Noticias, cubrimiento total siempre. Bien Liliana, estos hechos en el ITM...